El Ministerio de Energía y Minas se enfrentó al Ministerio de Economía y Finanzas y otorgó respaldo al directorio de PetroPerú. Recordemos que la crisis de PetroPerú, por la falta de auditoría de sus estados financieros, así como la deuda de la empresa y el escándalo vinculado a una licitación de biodiesel, han generado duras consecuencias para la compañía. El Ministerio de Energía y Minas, Minen, emitió un comunicado contradiciendo la posición del Ministerio de Economía y Finanzas sobre el directorio de PetroPerú y ofreciendo su respaldo a la petrolera estatal. La crisis de PetroPerú, por la falta de auditoría de sus estados financieros, así como la deuda de la empresa y el escándalo vinculado a una licitación de biodiesel, han generado duras consecuencias para la compañía, como la rebaja de su calificación por Standard y Pearls Glover Rating, S&P y Fitch Ratings. Por ello, se convocó a una Junta General de Accionistas que fue celebrada el miércoles 16 de marzo para tratar estos temas y que, según el MEF, se adoptaron tres acuerdos. Masificar la preocupación por la situación financiera de PetroPerú, solicitar al directorio que presente a la Junta de Accionistas los informes técnicos, económicos y jurídicos sobre la auditoría de los citados estados financieros, también informes sobre los impactos en la rebaja de la calificación crediticia y el estado de la situación de deudas, exhortar a la administración para que tome las medidas necesarias para cautelar los intereses de PetroPerú. De acuerdo al MINEM, estos acuerdos no tienen validez, pues aseguran que no se ha firmado ninguna acta, ya que ésta se encuentra en proceso de redacción antes de ser aprobada. Por otro lado, ayer PetroPerú informó que su directorio y gerencia general contaban con el respaldo de tanto el MEF como el MINEM, aunque luego eliminó el comunicado. El MEF aclaró que, si bien ratifican los acuerdos tomados en la Junta, no se ha expresado respaldo al directorio o a la administración de PetroPerú. Por su parte, el MINEM, que preside el directorio de la estatal, sí otorgó su respaldo a PetroPerú. En su comunicado, el MEF señaló que, mediante dos oficios dirigidos al titular del MINEM, Carlos Palacios y el presidente del directorio de PetroPerú, Mario Contreras, el titular de la cartera, Oscar Graham, solicitó la convocatoria de la JGA con carácter de urgencia. En otro comunicado, el MINEM rechazó esta afirmación y aclaró que fueron ellos quienes convocaron el JGA en su oficio enviado por Palacios y Contreras. De acuerdo a la documentación de ambos ministerios, el MEF envió los oficios en las fechas 1 de marzo y 11 de marzo de este año, mientras el MINEM envió el documento el pasado 15 de marzo. Los problemas suscitados en PetroPerú han puesto en alerta a los organismos del Estado, pues la situación estaría agravándose. ¿Qué te parece esta confrontación entre el MINEM y el MEF? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.